Voy a enseñar a querer Señora Anashley, muchas gracias Hogar, luz de la luz ¿Y el video? ¿En dónde está ese maldito video? A esto, a esto me refiero ¿Y ni siquiera yo puedo saber qué es? No, no, ni siquiera tú ¿Y de la seguridad con que guardes este paquete? Depende de mi vida Si algo me llega a pasar Se lo entregas a la policía ¿Entiendes? ¿Es en serio? Muy en serio ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Yo soy Anashley Carmona La hermana de Luis Carlos Y le exijo que me digan dónde está mi hermana No sabía que Luis Carlos tuviera una hermana Pues ya ve Y no pienso moverme de aquí hasta que él llegue Pues entonces Va a tener que esperar mucho O mejor venir otro día Porque Luis Carlos se fue de viaje De viaje Tan raro, ¿no? Porque hasta ayer mismo estaba aquí ardido en fiebre Porque la herida Que usted le propinó La tenía infectada Estoy feliz Soy infeliz Ayúdame Moncho Moncho, venga Que incluye un pez bien, gordo ¿Y esto a quién mandó? Ay, mi tirado Ya tiene cara gente bien formal Gente bien importante Camínenme Yo voy a llevarlo para la cabaña Que algo mal le pongo sacado ¿Dónde está mi hermana? Ese cuento del viaje es mejor que se lo diga a otro Porque yo no le creo nada Y tranquila No se preocupe por ese dinero Sé perfectamente de dónde viene Pues Carlos le dijo Como parece Y si usted ya mismo no me dice dónde está mi hermano Pues Es sencillo Llama a la policía Y los pongo al tanto de todo Y absolutamente todo Llámelos 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 Llame a la policía Y dígales Que su hermano No es más que un ladrón Que se robó todo este dinero Y dígales que Que usted lo ayudó Claro Por eso está aquí Porque vino a recoger ese dinero Para desaparecer definitivamente Que no es verdad Eso no es cierto Llame a la policía Para que nos ayude a aclarar definitivamente En dónde está el ladrón de su hermano No puedo creer La hermanita era la cómplice Ustedes dos robaron mi empresa Pero les juro Que esto se les va a ir muy hondo Usted sabe que lo que dice es mentira Es que eso no lo decido yo Lo decide la policía Además es evidente Voy a llamar No solamente a la policía Sino a Alejandro Méndez Para contarle Con lo que me encontré Cuando vine A tratar de solucionar El problema de unas unidades Que ha habido siempre aquí En este apartamento Que por desgracia Le alquilé al ladrón de su hermano Según el cronograma Hecho a principio de año La Junta de Accionistas Tendría que realizarse El próximo mes Don Alejandro ¿Y ya empezaron a realizarla? No quiero ser imprudente Pero Yo no he visto ningún movimiento Al respecto Es que el discalso anda como disperso Como si tuviera otras cosas En la cabeza No sé Desde luego Él es otro Mónica Cita a Luis Carlos En mi oficina No está Llevo varios días sin venir Es que se reportó enfermo ¿Acá hay llaves del apartamento De Pedro Rivera? Sí El licenciado Banderas dejó estas Ha estado viniendo con frecuencia Por lo de la investigación Luis Carlos no le dijo nada No Quiero que el maestro Albarracín Vaya al apartamento De Pedro Rivera Y por favor Que lleve unos obreros Con todo respeto Alejandro ¿Usted qué piensa hacer allá? Ya lo va a saber Usted viene conmigo ¿Y no le piensa decir A don Pedro Que va a entrar al apartamento? No Yo tampoco le iba a decir No, no Si yo con él No me hablo Pero este es el apartamento De Luis Carlos ¿Cómo ¿Cómo voy a hablar Con su hermana Precisamente aquí? Ay Dios mío Y Y esa Y si Y si esa señora Resulta ser tan delincuente Como su hermano No, no Ella parece ser una Persona decente Que hasta me dijo Que quería saber Cosas de él Ay Dios mío Dios mío Si Si Pablito estuviera aquí Juan Manuel Venimos a denunciar Un delito Que cometió Este infeliz ¿Quién es él Y qué hizo? Este idiota Enredó a mi hermana Y ahora no aparece Por ninguna parte Juan Manuel Creemos que la secuestró Yo no tengo nada Que ver con esto Yo no sé De qué están hablando A ver, a ver A ver Explíqueme bien Cómo es la cosa Le ofrecí un trabajo A mi hermana De modelo En el exterior Qué casualidad ¿No? Sí Y creemos que lo hizo Para hacerle otra cosa Y también creemos Que tiene que ver Con mil siades contreras Ustedes no tienen pruebas Por favor suéltenme Suéltenme Quieto Ah, claro Ya lo recordé Usted estaba En la casa De mil siades contreras Cuando fui a buscar Los Mejía Yo no conozco Mis ciudades contreras No sé quién es No sé quién es ¿Descubrieron o qué? Mejor habla De la vez por todas Habla Durante del juez No me pueden hacer nada Quieto Señores agentes Salgan un momento Por favor Señor juez Vamos a hacer de cuenta Que yo no estoy acá Señor juez Y el juez parece Que no ve nada Así la habla De la vez por todas Está bien Está bien Voy a hablar Voy a hablar A Elena se la llevaron A la frontera Para tomar un vuelo Al Japón ¿Quiénes se la llevaron? ¿Quiénes? Unos tratantes De blancas Agentes Por favor Ayúdenme Ya no más No más Calma 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 por favor Respeten el lugar De manera que usted acepta Que involucró a Elena Méndez En un negocio De trata de blancas Y colaboró con su desaparición Yo solamente la contante Me pagaron para presentarla No más Bueno pues hasta que no se aclaran las cosas Usted queda detenido Agente Encierra este criminal De una vez por favor Esto no es justo Suélteme Suélteme Cállate Y lo que le hiciste a Elena Me la pagas Yo me voy a ir a buscar a Elena En la frontera Compadre No puedes ir a la frontera No sabemos en qué lugar